3 AFIRMACIONES FALSAS SOBRE EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE LA ONGRE Petro ordenó robar todo. Al día siguiente de que el exdirector de la entidad, Ormeo López, diera una entrevista a medio, una cuenta en X difundió supuestas declaraciones que no correspondían con lo que había dicho en ese diálogo. El escándalo de corrupción que involucra al exdirector de la ONGRE, Ormeo López, y a otros funcionarios del Gobierno Nacional comenzó cuando se revelaron presuntas irregularidades en la compra de 40 carotanques para el suministro de agua en la Guajira. Desde entonces, cada semana se conocen nuevos datos, declaraciones o hechos que son objeto de investigación. Sin embargo, no todo lo que circuna redes coincide con la realidad ni con lo que han afirmado los vinculados al caso. Uno de los puntos de la discusión sobre el entramado de corrupción que le interesa entender a la ciudadanía es cuál fue el papel del presidente Gustavo Petro en el caso de la ONGRE, sobre todo si tenía o no conocimiento al respecto. Por ahora no hay pruebas que indiquen que el mandatario esté implicado. Sin embargo, la desinformación al respecto ha sido generalizada. En redes sociales circula una imagen con el logo de la revista Semana y supuestas declaraciones que habría dado el exdirector de la ONGRE. Colombian Check encontró que una cuenta en X, que ha estado involucrada en varias atribuciones falsas a personajes políticos, en la que está detrás de algunas irregularidades en la información. En la publicación se le atribuye a López haber afirmado, Petro me ordenó robar todo, me quiere matar, como al coronel Dávila, y dejó claro que no me quiero suicidar. Esas tres afirmaciones nunca las ha dicho Olmedo López. La imagen lleva rotuló momentos de pánico y el nombre del usuario X es arroba jovencd. Tras rastrear este perfil, Colombian Check encontró que la imagen fue subida por primera vez el 24 de mayo, un día después de que López diera una entrevista en Semana. Sin embargo, esas declaraciones no corresponden con lo que dijo el exdirector de la ONGRE. Alrededor de 20.000 visualizaciones ha tenido ese post. Esa misma cuenta ha difundido que Gustavo Petro, el exfiscal general Francisco Barbosa y el cantante Carlos Vives supuestamente dijeron afirmaciones que, en realidad, jamás sostuvieron. De hecho, suele hacer montajes visuales parecidos a los de un medio de comunicación al compartir esas noticias falsas. Gracias por ver el video.